Hola, soy Martín, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Hoy quiero volver a hablar del tema del ET, hicimos un vídeo anterior que hablamos un poco de una radiografía de la llanta Pero el ET es aquel tema que la gente nos sigue preguntando Hay muchos profesionales que generan más confusiones porque no lo saben explicar Es muy simple, ¿qué es el ET? Vamos de nuevo, aquí tenemos una llanta La llanta tiene una medida de pulgadas de anchura, se maneja en pulgadas Por ejemplo, esta es un 8 pulgadas por 15 de diámetro ¿Qué sucede? ¿Cómo se mide el ET? ¿Por qué el ET va a menor ET más desplazado? Porque se mide al revés de lo que nosotros pensamos Nosotros les mostramos una herramienta que es para medir el ET Es una herramienta muy complicada de conseguir, no por el coste porque vale muy barato Pero el tema es dónde la encuentras, no necesitas tener esto Lo que tienes que sacar es la medida exacta de la mitad de la llanta Porque esa medida, esa línea imaginaria que les expliqué desde la mitad de la llanta Hacia la base es lo que les va a determinar el ET Y es por eso que cuanto más ET tiene, es decir, cuando el ET más bajo es, es más desplazada Porque la llanta sale más hacia afuera Es decir, una llanta de ET cero, el encaje hacia el coche donde la montás es justamente la mitad de la llanta A medida que vamos subiendo el ET, esa distancia va creciendo Ahora bien, hay una duda muy común que es si el ET te modifica la concavidad o te da más anchura en la llanta Cuidado con esto, porque no todas las llantas están directamente relacionadas el ET con la garganta o con la concavidad Vamos a ver A veces, por ejemplo, este modelo Este modelo la tenemos en dos ETs diferentes Un ET cero y un ET diez En este caso, por ejemplo, cuando nosotros montamos ese ET El fabricante no ha hecho doble garganta Es decir, no ha hecho un molde para la de T10 y un molde para la de T0 Es decir, ¿qué ha hecho? Ha hecho más creciente la parte interior Con lo cual, sí te va a caer más desplazada el coche, pero no vas a ganar garganta Y en el caso de una llanta concava, tampoco ganarías concavidad Así que, en el caso de que hagas pedidos por internet Asegúrate bien que tu vendedor sepa si esto va a crecer del lado del ET o simplemente va a ser más masa Bueno, por ejemplo, cualquier cosa no se escribe eso Un saludo, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!